Música Como están todos por ahí Estoy algo desobrigado Pero ya estamos en un nuevo video En esta noche vamos a salir Andamos por acá cerca de Linares donde un amigo Y vamos a salir A cazar a los conejos Mi rifle tuvo un problema estos días Así que ya vamos a estarle mostrando En que estado está Bueno, físicamente se ve bien Internamente no lo sabemos, le estuvimos haciendo una buena tensión Porque no estaba pegando bien Así que hoy día es el día decisivo A ver que pasa con mi rifle Pero obviamente yo creo que va a estar Pegando de todas maneras Vamos a comenzar con este video Estoy algo entumido No traje mi chaqueta, pero Papá, ¿cómo me pasa esta noche? Ojalá tengamos buen resultado Si no Nada más No hay nada que hacer Un par de conejos sería lo ideal Estamos con un amigo acá Que está con el foco Le he dicho que no lo prenda cuando lo grabe Pero lo prende de todas maneras Aquí estamos Con el Benja ¿Cómo lo ves para esta noche Benja? Bueno, bastante helado Y ojalá pillemos algo Ojalá Te doy gracias por la invitación Ojalá estar más adelante nuevamente Sí Pero la vez pasada la pasamos súper Esperamos que en esta noche sea de igual manera Mi nombre es Sebastián Ya lo saben Tienen mi Instagram por acá Mis contactos Si necesitan cualquier cosa Comenzamos con esta cacería Pero antes les voy a mostrar El rifle Que es el PR900 En qué estado se encuentra Así que Continuamos Bueno, como les decía El PR900 El que siempre yo utilizo Y lo que pasó Fue que se cayó Se partió la abrazadera que tenía Y se la cambié Por eso que tiene una naranja Ahora Gracias a Dios No le pasó a Mayore El cañón sigue intacto Lo estuve probando No está chueco No tiene nada Eso es gracias A la abrazadera de cañón Abrazadera PR900 Son negras Estas en naranja Porque la pedí en naranja Pero Es un accesorio ideal Para estos casos Del PR Porque por ejemplo Si no la tiene puesta Este cañón se junta Entonces Es muy muy recomendable Instalarle esta abrazadera Que es sencilla Son económicas Y Ahora mismo Cuando se me cayó el rifle Me salvó de que se enchucara el cañón Además Todavía como lo ven Todavía están polvados Pero Los otros accesorios Que estamos utilizando Es el cargador de 12 postones Que La verdad es que está Muy muy bueno Estos en naranjo Son los Los vidales Para cazar Los postones no se traban No los muele Los pasa suavecita Y Acepta todo tipo de postones 5,5 Así que Como les digo El rifle se desarmó completamente Se volvió al mar Se volvió al mar Perdón Y Esta noche Vamos a salir a probar Que tal Se comporta Así que Nos vamos A la cacería Aquí calentándolo a fuego lento Haciendo las tostillas Fue un error Fue un error Ese fue Fue un error Ahí aparecen Me está dando hambre No siempre tenía hambre Fui Tienen buena presencia Tienen buena presencia Uy bueno Le explico Vamos a probar La lina No si ya lo probamos Ya andan adelante Tan buenaza No pa mi que ahí se Ahí si porque No hay que guardar Pasaba frío Bajo Bueno buenas noches Me tuve que Me pegué una escapapa al campo Que quería comer Tortillas de resgordo La verdad Era tortillas de resgordo Esto se hace en el resgordo Así que aquí estoy Pero no lo voy a comer Algo poco Un picantito ahí Y era Vamos andando Ya terminamos de comer Una rica tortilla de resgordo Que lo tenía la señora acá Y ahora vamos a salir A dar una vuelta Porque la noche Está bien buena A ver si pillamos Un conejito Algo poco Vamos a hacer Nos vamos a ir A cambiar ropa ¿Cómo está la churraja? ¿Está buena? Buena, buena, buena Tortillas, buena Oiga siempre la gente Nos recibe bien No pero es que Tienen que Recibirlo mal Un día No Toma Fírmeme ahí el foco Alúmbreme para acá Alúmbreme para acá Vamos a ver Así que nada Nos vamos a cambiar ropa Vamos a salir a cazar ahora Y muchas gracias A todos los que siempre Nos están viendo A todos los que nos comentan A todos los que nos escriben Porque estuvimos tomando 11 aquí Y ahora vamos a salir De cacería Esperando Que sea un video entretenido Para todos ustedes Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Recuerden que vendemos Todos los artículos Que salen en nuestros videos Los pueden encontrar En nuestra página web Y nada Nos vamos de cacería Esta noche Y comenzamos Ahora sí Con la cacería Otro más Para la colección Algo poco no más, este a la carrera. Primero, dos conejitos de esta noche, esperemos que los vaya bien. Algo poco no más, algo poco no más, es para hacer un caldillazo, para mandarse un caldillazo, comete un caldillazo. Tercer conejo de la noche, trabajando para eso. No están tinieblas por aquí. Ya. La tierra. Calio. Sexto conejo de la noche, trabajando para eso. Y ese morral que lleva ahí. Esta es la cantintora. No, no, no se mueran, no se mueran. Andan como seis. Cuatro, seis, seis. Fíjense bien donde quedó, porque yo lo veo como que no cae. Sí, sí, cayó, cayó, cayó ese. Ya, uno se daña. Ese es el otro, para atrás, ese para atrás. Ahí está, ahí está. Bueno, con eso es la noche. Va a ver que hay un coma seis nomás, pero bueno. Algo poco nomás. Ya, yo me llame el miro y hoy. Oh. Que llame usted, porque. Yo me llame usted. Bueno, aquí estamos trabajando para eso. Séptimo conejo. Quinto conejo. Va a ser como si. Ocho conejos ya. Oh, no, no, no. Ahí está. Uh. Aquí erra uno. Otro más. Pasé un almuerzo para mañana. Bueno, ya terminamos de ir a pillar unos conejitos. Algo pillamos, pero ya hace bastante sueño, mira, dormir un rato. Usted tiene sueño con nuestro mandalojo. Sí, mañana salimos a dar otra vuelta. Nos pillamos mucho, pero bueno, mañana vamos a ir a dar una vuelta en la mañana, porque esto nos vamos a comer. Todo lo que se casa, se come. No sé, no quiere comer. Yo se como. Así que nada, vamos a ir a dormir y mañana seguimos con el video. Vamos a ir dejando este video por acá. Nos quedamos dormidos anoche y íbamos a salir a cazar otra vez. Pero, papá, ¿qué pasó? Muchos sueños, muchos sueños. Un poquito cansado. Andamos bastante cansados, pero bueno, como que terminamos de cazar como las tres. Y si bien había harto conejo, había que hacer la cacería caminando. Y bueno, igual uno se va cansando más. Dijimos, vamos a la casa a descansar un rato y volvimos a cazar. Y ahí en ese descanso nos quedamos dormidos. Pero bueno, por qué vamos a ir dejando este video. Recuerden que mis contactos los tienen acá o acá. No sé en qué lado salen, pero por uno de estos dos lados van a estar saliendo. Y además, cualquier invitación que tengan por ahí a cazar ahora que se empieza ya más fuerte la temporada, nos podrían hacer en el mismo contacto que está saliendo acá abajo. Nos pueden hacer una invitación. Exactamente. Así que aprovechamos de darle saludos a toda la gente que nos ve de todo el lado del mundo. ¿De qué país nos ven, papá? Argentina. Argentina, Bolivia, Paraguay. Brasil, Perú. Estados Unidos, México. Mucha gente de México. Saludos para todos. Saludos para todos. Costa Rica también. Exactamente. Así que muchas gracias por... Y patamos los chilenos también. Para que no se pongan celosos. Así que nos estamos viendo en otra casería. Que sería el siguiente domingo. Chao, chao. Que estén bien. Como bien nos faltó matar a una gallina hasta ahí, papá. No, que... A gallina la matamos a nosotros, papá. A pollo. Para que no se note para malentendido. Nos matamos a un pollo. Ja, ja, ja. Nadie se los comió el zorro. Ja, ja, ja.